Hola, ¿qué tal? Soy José Santiago Mejía Gutiérrez y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En este tutorial te voy a explicar cómo hacer la estructura de un personaje para animarlo. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a necesitar un lápiz rojo, un lápiz azul, un lápiz regular, sacapuntas, una goma, tinta china negra y un pincel redondo. Primero vamos a empezar con la estructura de alambre del personaje. Empezamos con la cabeza, con la columna vertebral, los brazos y las manos. Vamos a señalar la cadera de donde van a surgir las piernas y la posición de las mismas piernas y de los pies. Posteriormente, con un lápiz azul, vamos a empezar a darle forma a nuestro personaje. Personalmente, empiezo con el rostro, aunque tú puedes empezar desde cualquier parte, puede ser desde el cuerpo. Todos los aspectos que tú tomes en cuenta para tu personaje van a ser animados. El cabello, los ojos, la nariz, la ropa, la vestimenta. Inicialmente, estamos haciendo un personaje partiendo desde cero. No se había creado anteriormente y simplemente lo estamos haciendo de manera instintiva. Todos los aspectos del esqueleto o la figura de alambre realizados con la línea roja están cubiertos por la línea azul. La línea azul es un dibujo previo con el que intentamos acercarnos al diseño final de nuestro personaje y al mismo tiempo empezar a hacerle algún tipo de animación. Posteriormente, con el lápiz, vamos a darle todos los detalles o vamos a remarcar aquellos aspectos que no son relevantes. A veces es útil remarcar con el lápiz. No siempre es necesario. No todo tiene que estar remarcado con el lápiz. E incluso, si nosotros tuvimos un buen trazo con el color azul, podemos entintarlo directamente. Como en este caso, el cabello. Voy a cargar con suficiente tinta el pincel y voy a tratar de que mi línea sea lo más regular posible. en este sentido la línea que yo le estoy dando no necesariamente es uniforme. Sin embargo, es ideal que en una animación las líneas sean uniformes ya que permiten controlar el aspecto del personaje y de los movimientos. El control de la línea es muy importante porque no debe tener ninguna variación para que se pueda apreciar muy bien el movimiento de la animación. Trata de concentrarte para que las líneas sean lo más parejas posibles. Esto le va a dar una mejor calidad y acabado al dibujo y a la animación. cuando termines de entintar espera a que la tinta china seque para que puedas borrar todos los trazos que realizaste con todos los lápices rojo, azul y el lápiz regular. Esto y más podrás aprender en el taller de principios de animación gráfica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!